Fibra 1, el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces en México, anunció que cerró la adquisición del portafolio denominado Kansas, el cual incluye centros comerciales, terrenos para expansión y terrenos para futuros de desarrollo. El precio de adquisición fue de 10.452 millones de pesos e incluye 10 centros comerciales estabilizados por 8.712 millones, 5 terrenos adyacentes para expansiones inmediatas por 538 millones, dos centros comerciales en proceso de estabilización por 903 millones y 7 terrenos para futuras expansiones por 299 millones de pesos. Los 10 centros comerciales totalizaron 251.891 metros cuadrados de área bruta rentable con una ocupación de 89%. Fibra 1 estima que estos centros comerciales generarán un ingreso neto operativo de 742 millones de pesos. Adicionalmente, se adquirieron terrenos adyacentes en 5 de estos centros comerciales para expansiones inmediatas que totalizaron 165.081 metros cuadrados, de los cuales se espera desarrollar un aproximado de 85.000 metros cuadrados de área bruta rentable. Los dos centros comerciales en proceso de estabilización totalizaron 46.288 metros cuadrados de área bruta rentable y se espera que generen 90 millones de pesos en ingreso neto operativo una vez que estén estabilizados y se encuentren en la plataforma operativa. Las adquisiciones antes mencionadas se liquidaron el 100% en efectivo y el portafolio no tiene deuda. Informo para nuestra Vizionoticias, Héctor Juárez.